Teníamos una reunión pactada con el Ministro de Economía, pero resulta de que no pudo realizarse porque él tenía la agenda ocupada con el tema del 82% con los legisladores. Mientras tanto, a las 11 de la mañana teníamos una reunión en la DIL, a la cual asistimos y se confeccionó un acta donde dejamos plasmado en ella el acuerdo de ambas partes, porque hemos llegado a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo, cuáles son los puntos sobresalientes de este acuerdo y si conforma este acuerdo? Sí, los dos puntos que se presentaron fueron incrementar la base por la cual se aplica y se obtiene el fondo estímulo que es en función a la recaudación. Acuérdense que en el año 2008 fue de 19 millones de pesos, ahora es de 33 millones de pesos, 33 y algo. Por lo tanto, se merecía actualizar la base para aplicar el fondo que era el aumento de la recaudación. Quiero aclarar sobre ese punto que nosotros en ningún momento hemos pedido aumento de sueldo, sino actualización por el tema del aumento de la recaudación. El segundo punto fue la aplicación de coeficientes correctores que va en función al ingreso de cada uno de los empleados nuevos que se puedan producir de acá en adelante. ¿Por qué? Porque si ingresa uno nuevo y no se aplica un coeficiente corrector, el fondo estímulo de cada uno de nosotros se ve afectado. Entonces, para que no se vea afectado o disminuido, aplicamos un coeficiente corrector. ¡Gracias!